Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedry Stoff Kid de regreso en Tabermaster. Y en el episodio anterior, si bien recordamos, hicimos un evento para los caballeros, ahora para los piratas. ¿Para los piratas? ¿Para los piratas? En el episodio anterior hicimos un evento para los piratas. Y joder, ¿eh? Cómo el hotel está funcionando de putísima madre. Y bueno, hasta ayer en el episodio anterior, lo que hemos hecho fue construir varios cuartitos de hotel. Que bueno, en mi mente podía hacer más cuartos, pero pues me he percatado que solamente puedo hacer todos estos y ya está. Obviamente podemos hacer todavía más pequeños y así poder hacer que habrá más habitaciones y todo eso, pero... Es ofrecer mucho trabajo para mí y yo no estoy para trabajar. Al fin, bueno, solamente quedaría ya esto y poco más. No hay nada más que hacer. Vamos a terminar de construir las habitaciones de aquí por hoy, quiero pensar. Aunque bueno, no he puesto más decoración, que debía poner la decoración que son estos aquí arriba también para tener un poquito más de prestigio. Y podrían tener a los reyes. De ahí en fuera nada más. Necesitamos ir investigando la parrilla de la chimenea, que es para tener una más. No he desinvestigado esto, probablemente vayamos a investigar la mesa aplicada, porque esto realmente me la pela bastantísimo. O tal vez vinamos por el Feistanger, level 2. No lo sé. Ya veremos, dijo el ciego. Me asaltan. Obviamente, como sé que voy a ganar, pues míramelo salto. Y ya está. Y luego tenemos esto. Gana más de 9000 cintos en un solo día. Como que hay 20,000 veces. Prepara queso. Ok, todo eso pues no lo puedo hacer. O sea, de momento no puedo. Se ha completado esto. Se ha completado esto. Ok. Vamos por queso. Uno de 40. Ahí lo llevas. Vamos por carne. 38, 38, 38. Ya no puedo cerrar. El tema de sopa. Si mal recuerdo, creo que ayer. Ok. Algo con champiñones que se pueda usar. Es la sopa de champiñones. Si se va a utilizar. Vamos a dejarlo a fin de momento. O sea. Bueno, no. Vamos a hacer que vayan. Vaya a hacer que se agosten o algo por el estilo. Venga. Vayan a por los champiñones. Y bueno, ahí estamos llegando a tener personajes de nivel 40. O sea, de fuerza o de escudito de defensa. O como lo queréis llamar. De nivel 40. Lo que significa que. Ya puede haber misiones que solamente la facan una sola persona. Lo cual es bueno hasta cierto punto. Porque esto significa que. No es que finifique la verdad. No. Esto significa que tenemos más aventuras disponibles para otras aventuras. Lo cual está siempre bien. Siempre good. Y poco más. Yo creo que no tengo pensado mover ya nada más de aquí. Creo que el área de bar está bien. Claro, no podemos tener tanta gente como a mí me gustaría. Pero para mí. Yo siento que está bien. Que está correcto el área de bar. A lo mucho. Si eso. A lo mejor. Si llego a investigar el nuevo piso. Pues sería. A lo mejor entre el piso. Poner otra vez un bar. Porque obviamente mover lo que viene siendo el hotel. No tengo ganas de hacerlo. A lo mejor de que es muy caro. Bueno, nada más iría mover las de piso. Y esto realmente. Lo pensaría por un momento. A lo mejor abrir otro de estos. En el piso de arriba. Luego, bueno. No me sería tan difícil. Porque bueno. Por ejemplo. Esto no estaría. Ni esto. Ni estaría de aquí. Sería nada más estas dos. Entonces sería un área más pequeñita. Y por ejemplo. Poder tener más. Más mesas. Y probablemente. Si va a haber un segundo. Un segundo piso. Pero esta gente de aquí. Por ejemplo. Esta gente va a tener solamente aquí. Esta gente no se va a mover para ningún otro lado. Y también tenemos dos. Entonces podemos tener dos más de estas. Arriba en el segundo piso. Y algo que se va a poder hacer eso. Tener un segundo piso. ¿Qué es esto? Subes de nivel. Hostia. Dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ya son de platillo de nivel cinco. Joder. Mira. Jamón ahumado. Ya vale. No es jamón ahumado. Ah. Estará acá. ¿No? Jamón ahumado. Ya vale. 115. O sea. Es una barbaridad de dinero. No sé cómo dice esto. Pero yay. Y queso. Bueno. El queso ahí va. Poquito a poquito. Gastros total. Ocupación de promedio. 91. Mira. 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 No es de la realeza. Qué guay. Se acaba el día. Y comienza otro nuevo. Gana esto. Ok. Sirves esto. Ok. Ok. ¿Puedo hacer un nuevo evento? Bueno. Sí. Puedo hacer un nuevo evento. Claro. Vamos a ver uno para esta gente. A los piratas. No puedo. No me alcanza. Como decía. Vamos a ver uno para los piratas. 35. 39. Un 98%. Dudo mucho que fracases. Sinceramente. Así que. Mañana vamos a ver a los. Pirates. Me gusta mucho servirles a los piratas. Porque tengo mesas para ellos. O sea. Sí puedo servirles a ellos. Luego. Después de esto. Dijimos que investigar. La mesa para picar. Bueno. No. ¿Investigamos la mesa para picar? Yo creo que sí. Así que. Vamos a investigar la mesa para picar. Podríamos hacer. Este. Que son. Bueno. Son 130. Mejor este. Porque en paso de que. De no poder atender a todo el mundo. Sinceramente. Y luego ya después de eso. Vamos a funcionar. Podríamos. Podríamos investigar otra cosa. Bueno. Cuando acabe. Cuando acabe. En el evento este. Vamos a poner el de los caballeros. A lo mejor. Mejor investigo esto. Y como mañana van a venir esta gente. Mejor también investigo el nuevo piso. Y hacemos eso. O sea. Crear un segundo bar. En el segundo piso. Que no es lo mejor ahorita. Porque. No tengo. Todavía lo de. Bares ilimitados. Y fin ilimitadas. Que ya sería lo suyo tenerlo. Bueno. Pero para llegar aquí. A bares ilimitados. Ocuparé primero esto. Pero yo creo que aquí ya no podrían nada más. No creo que ocupo aquí otra mesa para picar. Creo yo. No sé. O a lo mejor si lo ocupo. No lo sé. Pero inclusive esto lo podemos mover. Un poquito. Más para acá. ¿Sabes lo que te digo? En plan. Esto. Moverlo. A tal que. Esto queda así. Más o menos. Y que esta gente. Pues bueno. Que tenga que dar acá un poquito más de vueltas. Pero vamos a dejar fin de momento así. Y ya después veremos que hacemos. Porque esto está así. Como que naranja. Ah. Vale. Pues estoy utilizando. En plan. Para tener un poquito más de espacio. Este tipo de cosas. Digo yo. No creo que ocupemos. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis calderos. ¿Cuántas refletas tenemos realmente? Tenemos un, dos, tres, cuatro. Ah. Pues tenemos seis. O sea. Se ocupamos seis calderos. Cada caldero. Por el super. De hecho puede ser muy cabrón. En plan. Y es subir de precio. Seguramente también seguiría viniendo gente. Vamos subiendo esto de precio muy fuerte. En plan. Con mi teléfono. Con mi teléfono. O sea. Cada vez que hacemos nuevo evento. O cualquier otro en plan. Le subo. Ah. Video de YouTube. Y va a ver el WhatsApp. Para que me dame un mensajito. Estamos a 33 grados. Y no sé si te que estamos a 33 grados. Sinceramente. Soy tan feliz. Ya fue acabo la canícula. Y ya va a empezar la época. De lo hermoso. Que es el frío. ¿Sabes por qué el frío es hermoso? Porque no hace calor. Y si no hace calor. No hay mosquitos. Pero luego creo que. Creo que por el frío. Luego fueron las hormigas al aire. Espero que no. No hay mosquitos. Tengo que hacerlo. Todavía no ponen nada que tengo que hacer ¿Vamos a acabar el día? ¿Vamos a acabar el día? Y hoy es el evento Queso, carne Más carne, 40, 40 36 Ah, si me alcanzo Que voy a tener gente tan Fuerte Un poco más estamos por hacer yo Bueno, ahora que sé que tengo todo este dinero Por ejemplo Podría, así, ¿no? De tontitos, jiji Hacer más camitas Es que vale 1800 Es una barbaridad Pero que te cagas Pero vale la pena Mucho no sé si vale la pena realmente esto O sea, no sé cuánto dinero me está dejando Pero me está dejando el dinero, así que Lo seguiremos haciendo Lo que iba a hacer Decoraciones Porque tienen una chimenea Tienen ventanas pero no las pueden usar O sea, literalmente en verdad No les sirven para nada las puniteras ventanas Pero mira Ellos son felices Yo me alegro que sean felices La verdad Hay para que escriban sus Sus notas Mesita de noche Aquí está Y ahora realmente faltaría La luz Que no está aquí, obviamente ¿Por qué sigo aquí? Porque estoy pensando No sé por qué estoy pensando tanto Cuando solamente tengo que ir a luces Y ya está Ok, aquí hay una luz Aquí hay otra luz Aquí hay otra luz Aquí hay otra luz A ver, tomalo por culo Camas Mira, vamos a comprar las camas Estos son los más caras Y ya está Después el guardarropas ¿Qué le hace falta esto? Ah, amigo, ¿por eso no te gusta? Ok Ponla ahí en el centro Ponla ahí en el centro Es el centro, al parecer, de la habitación Pues ponla ahí Ahí Ok No tiene ninguna Ah, pues no tengo dinero Te jodes Por el momento se va a quedar así No se pueden utilizar Pero bueno, me da igual O sea Ahorita se hace dinero Ahorita, ahorita se saca dinero Ah, ¿sabes qué no hice? No, sí, sí lo hice Perfecto O sea, sí me gasté primero dinero en esto Que en las habitaciones Una vez primero en las habitaciones Que bueno, son todos los fines que tendremos No voy a hacer tres, dos pisos de habitaciones No me llamó la atención Lo que sí he visto Y se me hace una barbaridad Es He visto Adwords Imágenes, fotos, capturas de Steam De gente que se hace tremendas Barbaridades en este juego O sea, yo nada más las veo y me pregunto ¿Cómo funciona eso? O sea, yo creo que eso que acabas de hacer Solamente estoy por una foto No me creo que sea funcional Me lo... o sea, no Mi respuesta es No me lo creo Pero o sea, auténticas Barbaridades lo que he visto en Steam Es como en plan Joder, macho Hay que ir más de casa, colega ¿Y qué va a hacer aquí después de esto? Vale, es esto Después esto Después esto No, es esto Después esto Después esto Después esto O no, es esto Después esto Después esto Sí, va a ser eso Esto, después esto Hay que hacer muchos eventos especiales para esta gente, la verdad Pero también me interesa un nuevo piso O sea, ya me interesa un nuevo piso por el tema de crear una nueva área de bares Si tenemos una nueva área de bares, por decirlo de alguna manera Significa más clientes que puedan venir Y por ende más dinero Y por ende también más eventos que podemos realizar Ah, mira Pero si los tuvieses y los pudieses programar Interesante Venga, vienen estos Y luego vienen estos Entonces tendrás suficiente para poder programar otros de estos Ahí, ya saben todos Adiosito Digo, y de MSF estamos bien O sea, yo creo que 4 8 16 Por piso está bien Creo yo I think that Bien Ese para replicar A lo mejor hubiese sido Investigar algo Que tuviese esta gente En plan aquí Ya que la tenía Pero bueno Soy muy así ¿Sabes? En plan A mí me gustan las cofas Hacer las que puedo hacer en el momento O sea Si yo quiero hacer algo Ya lo hago Ya está Vale, se acaba el día Uf, aún tengo 10 mil O sea, no está mal Ingredientes comprados Vale Tú eres muy buena en la sopa Tú eres muy buena en esto Tú eres muy buena en... No los voy a espiar a ninguno de ustedes Uff, tú eres muy buena en postres Sin platos principales Vale Vale No es nada personal, colega Pero es que... Este señor es de la élite Uy Casi 39 35 Y 36 ¿Cómo? Ah, pide 100 Vale Vale Esto ya está Ah, sí puedo hacer esto todavía Nice Vale, me quedan 8 mil Y estos 8 mil van para acá arriba Ok, una vez hecho eso Vamos a decoración Que creo que vale mil En efecto, vale mil No puedo Yo creo que sí, la verdad O sea Si te soy sincero Creo que sí puedo Uy, me va a alcanzar justito para esto, eh Ah, cabrón, a poco ya es todo Ah, ya Y ahora sigue esto Ah, pues mira, mira Ya tengo todas las habitaciones Ya, pero hay un pequeño error Que no me había percatado Esto va para acá Esto va para acá Y esto va para acá Y esto va para acá No me gusta mucho que ya se clipé Pero bueno, no es como algo que yo vaya a ver Así que Así que Ya están todas las habitaciones Estas son nivel 5 Así que Me siento felizmente alegre, la verdad Y todavía me sobran 2.300 Que Como es dinero que no Que Me lo voy a gastar Porque realmente No es como que lo ocupe mucho Vamos a hacer Uy, ya puedo tener otra de estas Entonces, claro, ya hace falta ahora sí Remodelar la cocina, ¿no? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Placa, 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 placa Esto lo vamos a poner un poquito Oye, es que pasa con esto No lo puedo poner ahí Tiene que ser pegado en la puta pared No te joder No te joder No se puede poner ahí tampoco No se puede poner ahí tampoco Claro, creo que lo voy a empezar Y la cocina es para limitar los partículos, ¿no? O sea, es todo O sea, es todo Bueno, a lo mejor sí es A lo mejor también entra toda la cocina, ¿no? Me imagino Ah, mira, directamente los puedo hacer aquí Por ejemplo, está este Y luego está este Ah, amigo mío Esto lo puedo poner aquí Y ya estaría Ok, ahora sigue la decoración ¿Qué voy a poner de decoración? Hombre, la pregunta es tofende Sinceramente, o sea Claramente de decoración Voy a poner esto Y esto Ala Y ya está Y así mi prestigio sube a 20.000 20.000 de prestigio Nice Usarán esto, me imagino que sí, ¿no? Hombre, ya ve esto que si lo usan O sea, como que esto les queda un poquito mejor así, ¿no? Pienso yo No lo sé Yo creo que sí Que hasta esto les quedó mejor así Porque es como que una pequeña islita, ¿no? Por decirlo de alguna manera ¿Qué es esto? Oh, Henry Un plato principal Prepara queso Perfecto Y yo creo que esto ya lo puedo aumentar Cambiar precios Ah, no puedo Ya la gente dice, oye Es muy caro, colega Y yo Tal vez tengas razón, la verdad No te voy a decir que no Tal vez la tengas Pero no te la doy Uy, sería hora de empezar a ir a buscar pescado Pero es que no sé Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son nueve ingredientes, en realidad Es como que muy complicado de ir a por todos También es cierto que no todos comen, por ejemplo, cosas de queso Y no todos comen cufas de carne Y no todos comen X cosa, ¿no? Pero... Complicadeta Ya todo esto No le he dado a esto, ¿verdad? Que... Ah, no tengo los recursos suficientes Me falta uno Y supongo que estos iban a venir Me iban a dar hoy No da igual Mañana lo planeamos Eso entonces Y luego mañana viene esta gente Vienen los raros ¿Son raros? No Son... Sí, son raros Los otros son Es raro Dorado Y... Raleza Salsa de tomate Nivel 5 Para la poder máscara Y por ende viene más gente Ah, mira, gana súper poquito de dinero, la verdad No se gana mucho Acabe el día Obviamente sé que voy a ganar No sé cómo, pero bueno, conseguí dinero de más Por algún motivo Sirve a 100 clientes De esto tiene 150 ¿Hoy no era el evento De esta gente? Si, suelto, hicimos que hoy era el evento, la verdad Si Venga Pero si fuera a coger el evento A lo mejor no lo era Me he equivocado Otra reunión de piratas Pero está bien, si no soy A lo mejor puedo llegar No, ni la coña voy a llegar Estos son los 100 Estos son los 130 Por el fondo lo escogí el otro del 130 Pastel de nueces Ah, pues yo tengo dinero ahora que lo pienso Vamos a, otra vez A la decoración Y una vez que cae por ejemplo De colocar todo esto, ahora si va a seguir El siguiente paso, que el siguiente paso Adivinen cual es El siguiente paso es Cambiar las mesas La silla O sea, todo cambiarlo Mira como sube Más prestigio Más prestigio Y no me alcanza Vale, ahora si me alcanza Decoración Uh, ya está Yo puedo gastar más dinero Pero 23 mil O sea, cuidado O sea, que dentro de poco Vamos a poder tener A lo que viene siendo A la realeza O sea, hacer eventos Para la realeza O sea, todo esto No he cambiado los precios De la habitación ¿Eh? Lo que tengo que hacer Cambiar los precios De la habitación Yo creo que eso no lo voy a poder hacer Este Ese no lo puedo hacer Porque no tengo el espacio Debido para eso Mira como trabaja aquí la gente Todo feliz Todo contento Todo alegre Otro menú Subió Uy, vamos Casi todos Y decir, todos están De momento nada más los postres Están todos cinco estrellas Las sopas también casi todas Solamente hace falta dos Y bueno, los postres Bueno, esto es otra cosa O sea, esto no Esto es más complicado Que esto suba Bueno, el jamón humado casi Pero claro, el jamón humado A sube de nivel básicamente Porque siempre trabajo Con los piratas Y los piratas Los piratas Yo no fui a trabajar con ellos Sinceramente Que Ustedes suben a nivel de eso Estas ahí están vacías ¿Por qué están vacías? ¿Por qué vienes sola Mi querida monquita? ¿Vienes a 300? Mira, estoy subiendo gente ya Vienen aquí a descansar Y a dormir Homosexual relation Heter sexual relation Uy, inter-especie Interesante Y que esto acabo ahorita Ah, mira Se lo puede lograr Impresionante Gasta más En un solo día Todo es en un solo día Hombre, pues bueno No está complicado Sinceramente Se acaba el día Entonces tengo que ahorrar Para poder hacer este Sí, lo que otro cliente Realiza organizar eventos Eso creo que no hace falta Esto lo puedo hacer Básicamente Ah, el tema este De las habitaciones Porque estas valen 271 Estas me van a ver 271 Entonces 271 Justas 271 271 Y 271 Y 271 Pueden continuar Y que empiece el evento Y esta gente Bueno, me traen esto Me traen esto Me traen esto Eh, ¿por qué no me traes esto? Mira, que te parece 50 52 47 93% Me vale Mejor esto Mejor esto Hala Uy, yo se pide mejor Uno de esos Sinceramente Pero bueno Tengo que gastar ¿Cuánto? Me dijiste que tengo que gastar 19.900 Primero tengo que juntar 19.900 Para poder gastármelo ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que hoy se voy a juntar Sinceramente Yo creo que el otro era Gana Bueno, esto a lo mejor Si lo puedo hacer O tal vez No, no que ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Turú, tú, tú, tú? Tería padre que hubiese una mesa Especial Que es para en plan Para gente que se dedica El tema del hotel O sea, meseros de hotel Y hasta para una mesa En plan que tenga Un espacio o dos Y que se dedican A la granifa del hotel Y todo eso Que básicamente Lo de organización Tal es simplemente ir Y hacer la habitación Y ya está Poco más Y así tendría dos meseras extras Para empezar Pero bueno No se puede Entra, entra, entra No entraron Bueno, es un evento O sea, no pueden entrar Lo que quisieran Es un evento Es un evento Puedes entrar Gracias Gracias Que bueno Esta es la nueva receta La última receta El más Jedi Adiós 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 Mojita Adiós Te digo Las mojitas Ah, están tomando agua Vale Quiero decir Que están tomando alcohol Las mojitas Como que no están Normal Bueno, esas no están tomando alcohol Además, están tomando Cerveza Subida de nivel Algo Ah, las tartas de fresa Bueno Está bien Hay que subir de nivel Rosalie Subes de nivel Ala Y se acabó Hoy el día Así que gente Yo por ahí me despido En el siguiente video Continuaremos con el tema De la historia Intentaremos No creo que se pueda En el siguiente episodio Pero ojalá que sí Hacerlo del nuevo piso Y el nuevo bar Pero no creo Creo que comentamos Algunos dos o tres episodios Poder llegar Aquí Llegar aquí Y llegar aquí Ojalá Hasta unos dos O unos tres episodios Probablemente Porque teniendo en cuenta Que tengo que tener esto Después esto Después esto Y después esto Y después aquí O sea, así se va a tomar un ratillo Pero bueno Esto espero que para mañana ya esté Porque yo tengo un evento Dentro de dos días Acabe este de aquí Y aquí Y luego tengo este Si eso llega a pasar Pues bueno Cambiaríamos a este de aquí Y este sin más Para tener el nuevo piso desbloqueado Así que la gente Yo por ahí me despido Y nos vemos en el siguiente episodio De Tabermaster Adiós